El tema de hoy, infidelidad y feng shui, nos acompaña Belkis Jiménez, especialista justamente en todo lo que es esta materia. Nos enteramos que nuestra pareja es infiel, ¿qué hacemos? Bueno, mira, si la persona todavía quiere salvar su matrimonio y si están las condiciones dadas para eso, es decir, que haya amor, sí se pueden hacer muchas cosas. ¿Por ejemplo? Por supuesto, activar el cuarto. Hay que meter elementos dentro de la habitación que te ayuden a reforzar esa relación y de repente a que se den esa oportunidad, pues que de repente uno de los dos quiere o uno más que el otro en ese momento quiere, porque casi siempre es así como se debe plantear. Fíjate, una de las curas o protecciones que a mí me encanta recomendar para este tipo de caso es la cueva de amatista. La amatista es una piedra, o sea, el elemento tierra, que yo explicaba al principio del programa que las relaciones se activan con el elemento tierra y es la coordenada suroeste la que activa la parte de relaciones. La amatista, por supuesto, es una piedra, es el elemento tierra. Y ella tiene esa función de ayudar a centrar cuando hay amor, porque yo siempre digo, el feng shui no tiene nada que ver ni con brujería, ni con religión, ni con nada de eso. Esto es manejo de energía. De energía. Simplemente. Y si la energía existe, lo ayuda. Exactamente, lo ayuda. Entonces, es conseguir una cueva de amatista que, por supuesto, quepa debajo de la cama. La persona tiene que medir su cama para que no la haya comprado después muy grande y no quepa. Claro, claro. O de repente la mide por fuera, pero hay camas que son como huecas por dentro. Entonces, yo más bien digo que midan como que la parte de adentro, porque a veces son como muy altas, muy bajitas. Si son bajitas no importa, pero que sí sea como una cuevita, lo más morada que pueda, y que la coloque debajo de la cama a los pies de la mujer. ¿De la mujer? De la mujer. Si es el caso de que es el hombre que le fue infiel. Ok. Ahora, si es la mujer, que hay muchísimos casos ahorita, que es la mujer la infiel, entonces se coloca a los pies del hombre. Vale. Este, que la cueva de hacia ellos, pero a los pies, eso ayuda a centrarlo, a centrar la relación, como que espérate un momentico, vamos a pisar, que es lo más importante aquí. Y empieza como a nivelar esa energía, porque como yo decía hace rato, cuando uno está durmiendo es cuando te relajas y todos estos elementos empiezan a hacer su trabajo, porque simplemente no tienes el dominio, estás dormido. Entonces, eso ayuda a centrarte. Este, integrar también el elemento fuego en la habitación. ¿De qué manera? Es bien importante, con velitas, con velitas, los olores también. Ahorita existen muchísimas cosas que han existido siempre, pero que bueno, gracias a Dios ahorita no las puedes conseguir en las tiendas, que es este, el almizcle, la ferormona, que tú lo puedes rociar en la cama. ¿Sabes? Eso activa esa parte de la pasión, te pone como que en una frecuencia, en una vibración, que puedes estar como más dispuesto a conversar, a darte cuenta, oye, ¿qué es lo que estoy haciendo? O darte cuenta, oye, la tengo aquí, o sea, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando? Claro. Exacto. Este, por ejemplo, la figura del ave fénix con el dragón también es para la fidelidad. ¿Y dónde la podemos ubicar? En la mesita de noche, de cualquiera de los dos, casi siempre es la mujer, bueno, a veces también cuando uno hace el estudio de fénxu y si el cuarto está dividido en dos, nos damos cuenta que de repente el lado donde está durmiendo el hombre queda en el suroeste o en una coordenada que es mucho mejor para activar amor que el lado donde duerme la mujer. Porque el hombre debería dormir del lado derecho y la mujer del lado izquierdo, porque ellos son energías yang y nosotros somos energía yin. Y para saber cuál es el lado derecho, ¿cómo hago? ¿Me paro frente a la cama? Te acuestas en la cama, quedas del lado derecho. Claro, o sea, pero yo me acuesto, por lo menos yo me acuesto aquí y es mi lado derecho. Exacto, que tu pareja quede del lado izquierdo, que quede al lado de tu corazón. Chévere, ok. La pareja del lado del corazón. Ok. Así que deberíamos dormir. Pele una por fin. Porque los hombres son, te gastas una concha de con razón, porque los hombres son energía yang y las mujeres somos energía yin. Entonces, cuando ustedes se colocan en el lado correcto de la cama, asumen el mando, o sea, de protección. Ok. Y de hecho, cuando tú abrazas a tu pareja, ella queda al lado de tu corazón. Es cierto. O sea, está dentro de tu corazón. Y así que tiene que estar, no nosotros con el corazón para allá, para la calle y en el corazón de ustedes. No, no. No, no. No, no, no. Nosotros somos princesas del lado izquierdo, ustedes nos protegen. Además, te ayuda para la parte de prosperidad, porque entonces estás conectado tú con la parte del dinero, del mando, de la protección. Y, por supuesto, la mujer trabaja, produce y todo, pero a ustedes los refuerza, les da el puesto de patriarca, dormir del lado derecho de la cama. Eso es en el cuarto. Y en el resto de la casa, ¿qué se puede colocar para definitivamente ahuyentar el fantasma de la infidelidad? Bueno, si la coordenada suroeste está fuera de la habitación, que muchísimas veces va a pasar que no duerme, pues, en el suroeste de la casa, tenemos que rápidamente identificar esa coordenada. Primero, ver si queda algún baño o si queda la cocina donde tenemos fuga de energía y controlarla. O sea, agotar el elemento allí. ¿Cómo se agota? Con el elemento metal. Ok. Con el poner algo de metal allí. Si queda en la cocina o en el baño. Y aprovechar lo que nos quede afuera. Este año de la cabra, la estrella del amor, visita la coordenada noroeste de la casa. Allí también ellos pueden colocar una foto de la pareja feliz. Si están pasando ese problema, pues, de infidelidad y todo esto, pueden colocar allí una foto de la pareja feliz, una flor de loto. En el suroeste también puedes colocar una escultura de una pareja, el símbolo de la doble felicidad. O sea, la persona que se va a ocupar de tratar de salvar el matrimonio, cualquiera de los dos, tiene precisamente que hacer eso, ocuparse y seguir estos consejos que le estamos dando aquí por el programa. Gracias, Belki, por haber estado con nosotros. Ustedes también, por habernos acompañado una noche más. Ya tienen las herramientas, ya tienen entonces los tips. Lo que tienes es que simplemente aplicarlos. Feliz noche y que tengas muy buen sexo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!